Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi ciudad, Madrid. ¿Qué hacemos aquí? Pues después de la intro os lo cuento. Estamos ante las cuatro torres de Madrid, Plaza Castilla, es un barrio financiero, que empezaron con estas dos torres que veis aquí, que son las torres Kyo, y a raíz de esto se prolongó la castellana, con esas cuatro torres que veis enfrente, la torre de Cepsa, la torre de la auditoría PricewaterhouseCoopers, un hotel y la torre de Cristal. Deciros que estas torres están en torno a los 250 metros de altura, hay un hotel de cinco estrellas, y fueron construidas entre, empezaron creo que fue en el 2004, y la última finalizó en el 2021. Y hay un proyecto ahora aquí en la ciudad de Madrid, que todavía se va a seguir ampliando la ciudad, y la castellana, que es la que estamos recorriendo ahora mismo, pues va a llegar casi hasta la carretera de Burgos. Es un megaproyecto universal que no sabemos cuándo acabará. Muy interesante. Yo estas últimas torres, tengo que reconocer que no las conocía. Conocía las torres Kyo, yo cuando salí de España, estas no estaban construidas, todas estas nuevas. Bueno chavales, pues hoy voy a hacer de guía, va a ser mi primera ruta en moto por Madrid, y conducir en Madrid es un tanto difícil, un tanto a veces peligroso, pero también es bonito hacerlo en moto. Pero yo no quería estar solo, y para esta ocasión me he traído a un guía, pero me he equivocado de guía, no me ha traído un guía de Madrid, sino me ha traído un guía de Suiza. Con todos vosotros, Ernesto, de moto por Suiza, que está en Madrid, ahora le preguntamos qué hace aquí. Buenas a todos. Hola, chicos y chicas, compañeros y compañeras moteros del canal de iPhone, encantado que le he hecho tres veces ya de guía por Suiza, y hoy me hace el de guía por Madrid, así que encantado. Hombre, que al menos para mí es un placer. Mira ahí como ves, la Torre Cessa, el hotel de cinco estrellas, la segunda, la tercera de KPG, a otra de la Torre Cristal. Hola. Hay una quinta que no se ve, que está justamente ahí. Y decirte que yo nacía aquí, en el barrio de La Paz. Con que nada, por aquí empezamos. Buen comienzo del vídeo, entonces. Buen comienzo, por eso te quería traer a mis inicios. Con que nada, vamos a ir bajando a la castellana, y le voy a enseñar a Ernesto algo que le gusta muchísimo, el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Bravo! Yo diría que es el estadio en el que más he estado en el Bernabéu, por lo menos el Bernabéu que yo conozco, el nuevo seguro. Cualquier caso, aunque él no sea muy futbolero, sí que se lo quería enseñar hoy, porque la pedazo de obra que se ha hecho ahí, es una obra de ingeniería brutal, y la verdad que sorprende. Luego os cuento algo un poquito del Santiago Bernabéu. Bueno, pues segundo punto que le quería enseñar aquí a mi amigo Ernesto, es esta monstruosidad. El Santiago Bernabéu, recién remodelado, que mirad cómo ha quedado. Uno de los estadios más bonitos del mundo, con más renombre, construido en el año 1943. Tiene 45 metros de altura, creo, y ha albergado, pues qué os puedo decir, pues una multitud de eventos, entre ellas la Copa del Mundo del 82, que se celebró aquí en nuestro país, la Eurocopa del 64, cuatro finales de Champions, y mirad cómo ha quedado. La verdad es que es una obra de ingeniería brutal. Ha sufrido seis remodelaciones, y esto viene un poco del antiguo estadio de Chamartín, que en el año 40 del anterior presidente, pues se le quedó pequeño, creo que tenía una capacidad de 40.000, y don Santiago Bernabéu dijo de hacer otro estadio en el centro de la ciudad, y hizo este, que duró cuatro años la construcción, que ahora tiene una capacidad de unos 80.000 espectadores. Pues nada, creo que es algo interesante de ver, porque es otro icono de Madrid. Le voy a dar a Ernesto una vueltecita, como una aficionada del Barça que es, y así ve, en realidad, lo que es un estadio. Bueno, Ernesto, macho, ¿qué haces en Madrid? ¿De Suiza? ¿Una coincidencia? Cuéntanos, cuéntanos. Una coincidencia, porque yo realmente hoy debería estar ya en Bosnia, camino de Suiza, porque yo tenía planificado un viaje a los Balcanes, que había estado durante ocho meses planificando, informándome, sacando información, testimonios de distintas personas, y el mal tiempo hizo que cambiara los planes, surgiera un plan B, y nada mejor que venir uno a su tierra a querer y a dejarse querer. Y como la gente querida y mi familia, entre otros, sois vosotros, pues aquí estoy en Madrid, con una de las personas que ahora mismo es fundamental en mi vida, don Alfonso. Iphone Experience. Pues nada, bienvenido a esta nuestra ciudad. Muchas gracias. Espero que te guste, ya sé que la conocéis bien, pero no es moto. Bueno, y mientras bajamos la castellana, que ya nos vamos a incorporar otra vez, estamos en la zona de Nuevos Ministerios, aquí tenemos el Windsor, ese edificio de la derecha, se quemó, fue un incendio muy sonado aquí en Madrid. Lo viví en directo yo. Lo vi en directo, no sé qué año es, no tengo datos ahora mismo. Pues hace 15 años, por lo menos, o más. Se quemó toda la parte de arriba, y bueno, había muchas especulaciones de por qué había ocurrido, el caso es que desmontaron casi todo el edificio, y han dejado, pues algo un poquito más pequeño. Néstor, cuéntanos, macho, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo empezaste por el canal? Que yo lo sé, pero en mi canal nunca lo has contado, y sí que me gustaría saberlo. Pues la verdad que un poco de casualidad, un poco que no. Yo tenía el mismo canal, pero con distinto nombre, y colgaba allí mis historias de mis excursiones y mis rutas en moto por Suiza. Pero lo utilizaba solamente para la familia y para los amigos, para enseñarles, pues eso, no inflarles esas fotos por WhatsApp, sino hacer algo un poquito más, le ponía un poquito de música. Y fue mi hijo el que me dijo, ¿y por qué no lo haces más dedicado a las motos, le cambias el nombre y te dedicas a él? Y le dije, pues mira, pues lo hago. Y fue el que me dio la idea, el que me hizo las primeras intros, el que me ha hecho el logo actual que tengo, y el que me ayuda en muchísimas de las ideas y de las cosas que tengo en el canal. Eso hace cuatro años, ha hecho ahora. Pues cuando empezó la pandemia. Yo creo que la pandemia fue el pistoletazo de salida para muchos, que el aburrimiento y el no saber bien qué hacer, aunque nosotros en Suiza tuvimos otra situación totalmente diferente a la que tuvisteis aquí, en Suiza no nos encerraron en ningún momento y nosotros podíamos salir. Y precisamente eso es lo que me motivó, porque era prácticamente lo único que podía hacer. Como no podía salir del país, eso ya no, porque había tantas restricciones que no podía salir del país, no por Suiza, sino por el resto de los países, pues en Suiza de hecho se vendieron, yo creo, más motos que nunca. Y fue cuando yo más lleno he visto todos los pasos y todos los sitios famosos de Suiza, de motos, porque era donde nos concentrábamos todos los moteros. Y por eso fue un poco la idea y lo de empezar. Lo que pasa es que, claro, un canal de habla hispana en Suiza, pues es muy difícil, es muy difícil. Bueno, seguimos bajando a la castellana. Aquí paralela estaría la calle Serrano. Esta es la parte de la castellana que más terracitas tiene, que en verano está, digamos, un poco hasta arriba. Centros comerciales un poco exclusivos, como en la Vecis Serrano, un edificio muy bonito que vemos aquí a la izquierda. Y vamos a llegar a la plaza de Colón. Una plaza, para mi gusto, muy bonita, donde se celebran un montón de eventos, desde eventos políticos, eventos deportivos. Yo creo que es un poco por el tamaño de la plaza, pero como es bastante grande, hay espacio, pues lo hacen ahí. Bueno, pues es un día hoy, 11 de octubre, un día complicado para circular por Madrid, porque mañana es fiesta nacional aquí en España, el 12 de octubre, el Pilar. Y, pues como veis, están poniendo las gradas, que principalmente la ruta, el desfile, no la ruta, perdón, va a ser desde Atocha hasta la grudeta Neptuno. Pero va a haber cortes aquí, pero bueno, gracias al trabajo que hacen, sobre todo los agentes de movilidad, la función del tráfico es un poco fundamental aquí en Madrid. Por supuesto, a nivel de seguridad, Policía Nacional, Municipal. Bueno, a la izquierda hemos dejado, en esto la Biblioteca Nacional, a la derecha el Casino del K9. Y bueno, pues nos vamos aproximando al Palacio de Cibeles, lo que es el actual Ayuntamiento de Madrid, desde el 2007, que antes era el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, el antiguo Ayuntamiento estaba en la Plaza de la Villa, creo que este de estilo neoclásico, del año 1900, si no me equivoco, 10 de principios del siglo, me parece, y para mí, yo creo que, no me importa decirlo, para mí es el edificio más bonito de todo Madrid, es un espectáculo. Es un edificio de estilo francés. Y aquí empieza la Gran Vía, como veis a mano derecha, la calle más importante de Madrid, el Broadway español, el Broadway madrileño, pues está lleno de cine, de restauración, de turismo, bueno, bueno, aquí tenemos los tuk-tuk, sí, turísticos, y ahí tenemos el centro Canalejas, Hotel Four Seasons, que tiene la cafetería más cara de la ciudad de Madrid. ¡Vámonos! ¡Vámonos por Alcalá, Sevilla! Bueno, Ernesto, mientras llegamos a las cortes, ¿qué te está aportando el canal, macho? Pues es una pregunta realmente facilísima de responder, pues ahora mismo me está aportando el tour que estoy haciendo, grandísimas amistades, grandísimas experiencias, y momentos de verdad inolvidables, o sea, ¿quién me iba a decir a mí hace dos años, sin ir más lejos, que cuando nos conocimos íbamos a tener la amistad que tenemos hoy? Ya para mí, ya todo lo que ha venido después ya ha merecido la pena, el poder disfrutar de los momentos, porque es verdad, que yo todas las cosas que tengo de Suiza, las tengo muy a mano, pero el poder compartirlo con la gente, el poder continuamente recibir la confirmación de las personas que ven los vídeos que no soy yo un loco enamorado del país, sino que es así de bonito, pues digamos que me motiva a seguir haciendo lo que hago, y sobre todo eso, para mí, el conocer personas, momentos y experiencias inolvidables, es lo más grande que me llevo, y lo que pase lo que pase en un futuro, lo que más me ha aportado y me aportará, supongo, del canal. Y mantener el trato, que también hace mantener el trato, y estar en contacto, y compartir cositas, y mola, mola. Un canal no es tan bonito, tiene muchos momentos duros, pero al final son más bonitos, los momentos buenos con los malos. Estamos en las Cortes, la Plaza de las Cortes, el Congreso de los Diputados de España, miradlo, el edificio también de estilo neoclásico, anteriormente había aquí un, a ver si lo digo, había un albergue, no exactamente, no me acuerdo qué era, luego lo digo, porque lo estaba yendo, y es del año 1813, me parece que es, un convento que no me salía, el convento Espíritu Santo, y fue inaugurado, me parece que en el 1813, por la reina Isabel II. A nuestra derecha, tenemos el Hotel Palace, tenemos el Hotel Palace a la derecha, el Hotel Ritz en frente, una zona muy, muy exclusiva, de lujo, y la verdad que ahora, porque lo vemos en obra, pero es una de las zonas más bonitas de Madrid, que nos está llevando al Paseo del Prado, Paseo del Prado, conocido, por la Estata de Neptuno, y bajando, por el Paseo del Prado, llegamos a un punto, de conexión, de Madrid, hacia el resto de España, estamos llegando a la estación de Atocha, de Madrid, una estación muy bonita, y sobre todo por dentro, bueno, por fuera de la fachada, es guapísima, pero por dentro tiene un, un invernadero de plantas, que hicieron hace, dos cinco o seis años, que merece la pena, todo el que nos conozca, que en el sitio, no tenemos tiempo, pero bueno, también el lugar, que sufrió un golpe muy fuerte, en el 11M, y esto era, pues como una película de terror, pero bueno, no vamos a decir las cosas malas, que ocurrieron, sino todo lo bueno, un punto de conocimiento, muy importante de Madrid, la estación de Atocha, frente al Ministerio de Agricultura, que nos va a llevar de nuevo, hacia el Paseo del Prado. Bueno, dicho esto, tenemos aquí a la derecha, ya subiendo el Paseo del Prado, el Jardín Botánico, que nos va a llevar, del Paseo del Prado, al Museo del Prado, hablábamos antes del segundo, museo más visitado, el Santiago Bernabéu, pero bueno, es un poco coña, no se puede comparar, el fútbol, con el arte, aquí hay más de 35.000 obras, estamos en el Triángulo del Arte, que lo componen, vamos a parar un poquito, porque merece la pena, Museo del Prado, con la figura de Velázquez, ahí, el Triángulo del Arte, lo componen, el Museo del Prado, el Museo, como he dicho, más visitado del mundo, creo que el primero, es el Louvre, en París, y creo que luego, está el Museo del Prado, y a ese triángulo, le vamos a sumar, el Museo, Tisselmo, que está un poquito, más arriba, y atrás, en la tocha, el Reina Sofía, que tiene, tiene, varias obras, de Picasso, entre ellos, con que nada, esta cola que veis aquí, es continua, o sea, creo que a partir, de las 6 de la tarde, es gratuito, pero no sé, si los fines de semana, pero bueno, la gente está muy implicada, con la cultura, y con el arte, ahora que es un pedazo, de edificio, Museo del Prado, bueno, y aquí estamos viendo, las gradas, que como te decía antes, mañana es, fiesta nacional, y mañana va a estar aquí, su majestad el rey, Felipe, Felipe VI, y doña Leticia, para presidir, el presidente del gobierno, creo que también, este 12 de octubre, esta mañana, los estaban instalando, y ya prácticamente, lo tienen todo, aunque estará, toda esta zona, acordonada, y mañana, mañana lo podréis ver, en los televisores, por aquí estamos, a la derecha, con, una antorcha, que a las 24 horas, está encendida, en conmemoración, de, de los fallecidos, el 2 de mayo, y nos vamos a dirigir, hacia el edificio, de la bolsa, que lo tenemos enfrente, muy bonito también, que yo tuve la oportunidad, de entrar, porque, me llamaba la atención, el edificio, que lo había visto en la tele, y por dentro, es muy muy chulo, tienes que pedir cita, y visitas guiadas, pero yo vine, de extranjil, y me dijo, bueno, ya estamos ya, llegando, de nuevo, a la plaza de Cibeles, aquí, que vamos a girar, a la derecha, dirección, puerta de Alcalá, paso del Prado, continuamos, bueno, vamos a dejar, aquí, la casa américa, que estamos de frente, dejamos la, la plaza de Cibeles, y que tenemos enfrente, mira la, mira la, la puerta de Alcalá, chavales, ahí lo estáis viendo, en la edad media, Madrid estaba fortificada, por todo su, su exterior, con, pues con una, muralla, y había cinco puertas de acceso, y esta es una de ellas, fue remodelada actualmente, y si no es el, icono más importante de Madrid, así que es, uno de ellos, la puerta de entrada a Madrid, desde la Nacional 2, que alberga, además, el pulmón verde de Madrid, que la tenemos ahí, que es un espectáculo, el Parque del Retiro, donde vamos a hacer, una paradita, y nada, esta zona, pues está frecuentada, pues también estamos en el barrio de Salamanca, pues por calles comerciales, de alto nivel, restaurantes de alto nivel, pero que no quita, que también lo visiten, muchísimos turistas, aunque nada, yo creo que vamos a tomar una paradita, en la puerta de Alcalá, que merece la pena, hacer unas tomas, y vamos a ir encarando, la última parte ya de, de esta mini ruta, súper bonita, una foto de Van der Luz, y la tuya, aquí, la puerta de Alcalá, y, y, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry, when you're not around, because it matters, better, streaming of your kisses, in the nighttime, knowing what I'm missing, but I feel like, I say I'm doing alright, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends, well guys, we're going to be leaving the video, from here, with something also significant, of Madrid, as it is the traffic, but well, it is part of us, and we're going to do it, from the place of the toros, of the sales, I hope that you liked this mini tour, with this piece of company that we have had, that the truth is that it has been all a little improvised, but I think it has been something nice that we can repeat it, what do you say, so nothing, Ernesto, I'm here to give you the thanks, that you may have accompanied me, that we have had also passed me, and now we're going to the part that we're not going to see, well, to eat, guys, don't forget to live, and we'll see you in the next video, when we wake, here the birds and see the sun, side by side, our fears are done, all the good times just begun, oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life, call us crazy, but things are finally right, with you and I, let's get started, here the future is right, let's get started, see you again,